Gracias. 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 Bueno, hoy, como podéis comprobar, estoy como Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. No ha podido venir ningún compañero a presentarme y, bueno, pues como tampoco es muy educado autopresentarse, pues la mayoría ya me conocéis de otras ocasiones. Y, bueno, pues hoy os voy a hablar un poco de los discursos de frontera en el ámbito o en el contexto de la machinal 18 y la del 19. ¿Por qué este tema? Sabéis que lo que estamos de alguna forma conmemorando es la invasión por parte de las tropas de la Cuádruple Alianza 1719 del territorio de Guipúzcoa. En la siguiente conferencia se os hablará más largo y tendido de, bueno, de ese contexto, ¿no?, de la propia guerra de la Cuádruple Alianza y de cómo afectó a las fronteras de la monarquía hispánica y, sobre todo, pues en el caso de Guipúzcoa, aunque también se mencionará algo de Navarra y de Cataluña, puesto que el siguiente ponente es Agustín González Enciso, que es un especialista precisamente en ese periodo. Bueno, ¿por qué presento esta charla? Bueno, pues porque creo que los acontecimientos que se describen son importantes para entender cómo va a ser luego, posteriormente, el siglo XVIII guipuzcoano. De alguna forma se produce en estos primeros 30 años de la historia de Guipúzcoa acontecimientos que van a marcar toda su historia con posterioridad. Sabéis que llega una nueva dinastía y eso va a suponer una serie de handicaps y de, bueno, de inseguridades también para el propio marco foral, ¿no? Y, de alguna forma, las instituciones locales y provinciales se ven, de alguna forma, forzadas a aquilatar, a fortalecer ese edificio foral, ¿no? Y uno de los modos es precisamente el de los discursos de frontera. ¿Qué son discursos de frontera? Bueno, sabéis, obsta decir que Guipúzcoa es una zona fronteriza, tanto por tierra como por mar, que, sobre todo, es una frontera que adquiere importancia a partir de mediados del siglo XV, cuando al norte, digamos, de la frontera del Vidasoa, una vez finalizada la Guerra de los Cien Años, todo el territorio que anteriormente estaba en manos de la corona inglesa pasa a la corona francesa y, además, coincide con un cambio de alianzas, de tal manera que, bueno, Castilla se alía a Aragón, que había venido siendo el tradicional enemigo de Francia, ¿eh? Francia había estado aliada hasta entonces con Castilla, pero la unión dinástica entre Catalina, perdón, entre Isabel y Fernando, pues cambia esas alianzas. Y, a partir de entonces, la frontera guipuzcoana, como toda la frontera pirinaica, se convierte en una frontera ciertamente estratégica. Es por ello por lo que, bueno, se va a ir forjando un discurso, en realidad ese discurso ya aparece prácticamente desde el siglo XIV, aunque con tintes más bien fiscales, más que, digamos, políticos o militares, ¿no?, como va a ocurrir a partir de ahora. Bueno, ¿en qué se basa ese discurso? ¿Qué es ese discurso? Bueno, pues son una serie de formulaciones, una literatura, de alguna forma, que viene vertebrada por la idea de frontera, ¿no?, de la situación fronteriza y estratégica de Guipuzcoa. También se desarrolla en el caso pizcaíno, por ejemplo, ¿eh? Diréis, bueno, pero Pizcaya no es frontera a frontera. Bueno, también lo es, en cierta manera. No es una frontera adicta con Francia, pero a través del mar también lo es. Bueno, ¿en qué se basa ese discurso? Bueno, ese discurso va a ir variando, va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, desde el siglo XIV hasta prácticamente la abolición foral, 1876, y la base de ese discurso, a la que se van a ir añadiendo paulatinamente una serie de, bueno, de inputs o de nuevas formulaciones, son básicamente que Guipuzcoa es una tierra estéril, es pobre y fragosa, es una tierra muy montañosa en la que la agricultura tradicional, la famosa trilogía mediterránea, pues es de muy difícil desarrollo. ¿Se cultiva trigo? Sí, pero es un trigo bastante pobre y no da para toda la población, por lo que ya desde la Baja Edad Media se ve obligada, Guipuzcoa, a importar ese trigo, lo que se llama el trigo del mar, o si no también, pues desde el interior de la península, desde zonas de Sicilia, desde África, desde Andalucía, desde la propia Navarra o Aragón, o en su caso también desde Álava. Eso obliga a que, como no es una tierra que se pueda autoabastecer, necesita importar esos bastimentos, esos alimentos. Y para ello es imprescindible la libertad y franqueza de comercio, es decir, que las aduanas estén en el interior. En el caso de Guipuzcoa, las aduanas estaban en la frontera con Navarra, lo que se llaman las tablas navarras, y luego, posteriormente, una vez entrados en Castilla, en Vitoria, antes de entrar en Castilla, digamos, en Vitoria. Pero, digamos que en los puertos no existe aduana, es decir, no se pagan impuestos añadidos, con lo cual podemos considerar Guipuzcoa como un territorio franco, lo que luego, posteriormente, en el XVIII se llamarán los territorios exentos. Bueno, es verdad que pagan impuestos, pero menos que otros territorios. ¿Por qué? Porque, a cambio, lo que ofrecen es servicios militares, o barcos, o marinería, o soldados, etc., o la propia defensa de la provincia frente a los enemigos de la corona. Ese discurso, basado en esa pobreza del territorio, lo que viene a significar es que, para evitar la inmigración de sus pobladores, es imprescindible que la corona permita una serie de privilegios. Lo que se llama la libertad de comercio. Porque, si no, es imposible acometer la defensa de la frontera. Sabéis que estamos en un periodo, ya desde la Edad Media, en que la sociedad es una sociedad estamental. Se divide, básicamente, en tres estamentos, que son los velatores, o la nobleza, que son los que tienen el monopolio de la defensa de las armas. Y luego, por otro lado, estarían los laboratores y los oratores. Es decir, el campesinado, el pueblo llano y el clero. Bien, en el caso de los velatores, ellos son los que, de alguna manera, tienen el monopolio de las armas, de la defensa del territorio y de los otros dos estamentos sociales. Por lo tanto, se vincula ya desde este momento defensa del territorio o defensa de la frontera con nobleza. ¿De acuerdo? Entonces, paulatinamente, lo que se va a producir en el territorio guipuzcuano, ya desde finales del siglo XIV, coincidiendo, además, con la expansión de las villas y de la llegada de los hidalgos rurales a las villas, es la extensión de lo que se llama la hidalguía universal. De tal manera que, para 1527 ya, la monarquía hispánica acepta que todos los nacidos en un solar del territorio guipuzcuano pueden ser considerados nobles. Esto, en el territorio guipuzcuano, no va a tener mayores problemas. Además, sirve, de alguna forma, para acabar también con las diferencias que se habían producido en la lucha de bandos. Es decir, de alguna forma se produce un equilibrio social entre los diferentes niveles y miembros de esa sociedad. El problema luego será al salir fuera. Porque, claro, ¿cómo le dices tú a un hidalgo castellano, que es un hidalgo, digamos, un noble de sangre, que tiene derecho a la nobleza por herencia, digamos, frente a un noble de solar, como es el caso de los hidalgos guipuzcuanos, que pueden ir desde el más pobre campesino hasta el más rico mercader o comerciante? Entonces, eso no casa muy bien y ahí surgirán algunos problemas. Bueno, entonces, quienes se dedican a la defensa de la frontera, pues son considerados nobles y obtienen la hidalguía universal. Y, finalmente, sobre todo y a partir del siglo XVII, se introduce el último aspecto, que es el de la inmemorial libertad de elección del soberano. Aquí se crea todo un discurso en relación a que, bueno, como los guipuzcuanos, de alguna forma, para decirlo de manera coloquial, se habían cansado del rey de Navarra, en 1200 decidieron llamar al rey de Castilla. Y a partir de entonces, pues, se incorporaron de manera voluntaria. Bueno, esto no quiere decir que eso fuese así. Es un discurso pactista, digamos, que se fue generando y que ambas partes aceptaron. Aceptaron tanto la corona de Castilla y luego la monarquía hispánica como las propias instituciones de Guipuzco. Y en todo eso basan, digamos, la relación entre la corona y la provincia. Y cada vez que tienen que negociar algo o que tienen que hacer una petición a la monarquía, echan mano de este discurso. Que, como ya os he dicho, va cambiando en el tiempo. Bueno, podemos decir que ya para principios del siglo XVII este discurso queda ya aquilatado completamente. Precisamente tenemos aquí la real orden de Felipe II de 1608, que fue luego confirmada en 1610, en la que se reconoce la hidalguía universal de los guipuzcuanos. Los vizcaínos sabéis que eran un señorío, no es una provincia. Desde 1375 el señor de Vizcaya es asimismo el rey de Castilla. Y por lo tanto, pues bueno, son súbditos directos del rey. Con lo cual, pues no necesitaban más confirmación. En cambio, en el caso de la provincia va a ser diferente. Y a pesar de que se acepta esa hidalguía en 1527, hay problemas. Y prácticamente hasta 1608 no se vuelve a confirmar. Bueno, pues en esa confirmación se ve claramente ya prácticamente todos los elementos de ese discurso de frontera. Y que precisándose de lo que les obliga su nobleza, de que se deriva tanta en estos reinos, están siempre con sus armas en defensa de la entrada de naciones extranjeras a estos reinos para acudir con suma presteza. La dicha provincia y los de ella con el estímulo de su nobleza, vuelvo a insistir en lo mismo, han acudido y acuden con tanto fruto a nuestro servicio, es decir, al servicio del rey, empleándose en él la sangre, vida y hacienda. Por lo cual, han sido siempre tan honrados y estimados de las personas reales. Bueno, pues este es el discurso que básicamente se va a ir repitiendo continuamente a lo largo del tiempo y de los siglos. Otra muestra más, y avanzamos ya en el tiempo, es la recopilación floral de 1696, que sabéis que fue redactada por Miguel de Aramburu. Y aquí ya, de alguna forma, vemos todos los componentes de ese discurso, teniendo en cuenta… Claro, está redactado en 1696. Para esta época ya se sabía que Carlos II no iba a tener sucesión, sabéis los problemas físicos y mentales que tenía. Incluso había habido ya dos repartos secretos entre las diferentes potencias de Europa, para repartirse el imperio español o hispánico, y los guipuzcoanos estaban preocupados, porque contaban con una recopilación anterior, la de 1583, la de Zandategui Cruzat, pero esa no había recibido confirmación real nunca. Sin embargo, esta sí recibirá. Lo primero que hacen los guipuzcoanos cuando llega Felipe V a Endaya es pasar el vidasoa y presentarse. Hacen el besamanos, todo el peloteo este que os podéis imaginar, de alguna forma, para que confirmase a los fueros. Y de hecho, en 1704, Felipe V confirma a los fueros. A pesar de eso, no las tienen todas consigo. Ahí veis el discurso, otra vez vuelve a insistir en la defensa de la frontera, en la nobleza, etc. No las tienen todas consigo, ¿por qué? Porque entre 1707 y 1716, Felipe V aplica los decretos de nueva planta a otro de los territorios forales, que era la corona de Aragón. Entonces, los guipuzcoanos dicen, vale, nosotros hemos apoyado al rey, igual que Navarra, nos confirma a los fueros, nos los respeta, pero Tate, este nos los respeta porque le hemos apoyado. Fíjate lo que le hace a los catalanes, que de alguna forma le han traicionado, aunque a pesar de que hasta 1705 fueron favorables a él, pero luego cambiaron su criterio y les ha quitado todos los fueros. Ha establecido los decretos de nueva planta, que también se aplicaron en Castilla. Al final lo que hace es una regulación. Bueno, ahí tenéis. Entonces, claro, los guipuzcoanos dicen, bueno, aquí puede haber un problema. Es decir, de alguna forma está respetando nuestros fueros, pero porque le interesa de momento. ¿Quién sabe si en un futuro inmediato no va a ocurrir eso? Y efectivamente, en 1718, sabéis, en el contexto va a ocurrir la famosa machinada, pero porque en 1717 Alveroni intenta mover las aduanas desde el interior del territorio a la línea de costa. Precisamente, yendo en contra de esa libertad comercial de la que hemos hablado. Es decir, lo que vienen a reivindicar los guipuzcoanos a partir de ahora es, no nos podéis cambiar las aduanas, porque si las pasáis a la línea de mar, de costa, esto va a dejar de ser un mercado franco, vamos a tener que pagar más, y de alguna forma todos nuestros privilegios van a desaparecer. Y de esa manera la gente que vive en la provincia no podrá mantenerse, tendrá que emigrar y no podremos defender el territorio. Esa es un poco la lógica. Tenemos que tener en cuenta cómo se produce la machinada de 1718. Por un lado, hemos dicho que se produce el decreto del cambio de las aduanas desde el interior a la costa, en tiempos de Felipe V. Es concretamente Julio Alveroni el que toma la decisión. Es un ministro italiano, pero que tiene muy claro que de alguna forma hay que hacer taula rasa, con las diferencias entre los territorios, para devolver un poco el prestigio que la monarquía hispánica había tenido y que de alguna forma había perdido en Utrecht. Sabéis que a partir de ahora la política exterior de Felipe V, que se casa con Isabel de Farnesio, es buscarle un sitio a los hijos de esta, a los hijos que había tenido con esta. Claro, Isabel de Farnesio sabía claramente que sus hijos no iban a ser reyes de España. ¿Por qué? Porque Felipe V había tenido un hijo con su primera mujer, que va a ser Luis I, y luego Fernando VI. Carlos III parecía que no iba a ser rey de España. Intentó su madre buscarle algún pequeño reino y al final lo consiguió, como sabéis, en Nápoles, etc. Entonces, bueno, eso va a derivar en una política exterior bastante agresiva que va a enfrentar a la monarquía hispánica con el resto de las potencias europeas, que quieren mantener ese status quo que se ha establecido en la paz de Utrecht. Bien, en esa política, Guipúzcoa va a tener un papel importante en dos ámbitos. Uno, en el terrestre, porque en el año 1702, en pleno periodo de guerra de la sucesión, Felipe V le pide a Guipúzcoa que aporte un regimiento de infantería. Y hace lo mismo posteriormente en 1705 con Vizcaya y con Álava. Bueno, en 1715, finalmente, esos tres regimientos de infantería terrestre se van a unir y forman lo que se llama el Regimiento de Infantería de Cantabria. Habrá también otro regimiento de infantería de Navarra, etc. Pero este se une. Bueno, como veis ahí, hasta 1766, esta es la indumentaria, es un traje blanco con mangas azules. Ay, perdón. A partir de 1766 cambia y las mangas, en vez de ser azules, van a ser amarillas. Pero bueno, esto es más o menos para que veáis cómo sería ese regimiento. Bueno, este regimiento perduró hasta 1834, pereció prácticamente en la Batalla de Ayacucho, en 1834. Para entonces, en realidad, ya ninguno de sus miembros o alguno, pero la mayoría, ya no eran ni guipuzcuanos ni vascos, ni vizcaínos ni alaveses, eran de otras provincias. Y luego se reeditó en 1842 y más o menos perduró hasta 1851. Luego fue asimilado por otros regimientos. Y el segundo aspecto que quería resaltar de la participación de Guipuzcoa en este conflicto de la Cuádruple Alianza es la famosa Batalla de Cabo Pásaro. Bueno, el anteriormente mencionado regimiento de Cantabria estuvo precisamente en la toma de Sicilia, participó. Todo ese regimiento ya unificado, en 1718, estuvo en la conquista de Sicilia. Y apoyando a ese regimiento y a otros en esa conquista, estuvo una flota combinada española en la que participaron también algunas unidades guipuzcuanas. El primer día nos habló Xavier Alberti de los balleneros y bacaladeros guipuzcuanos que participaron en esta batalla y fueron todos destruidos. Fue un auténtico fracaso. Y a esta batalla le siguió la invasión por parte de las tropas de la Cuádruple Alianza del territorio guipuzcuano al mando del duque de Bérbico, que precisamente había sido uno de los principales lugartenientes o generales de Felipe V durante la guerra de sucesión. Una curiosidad. Bueno. Bien. Entonces, ¿qué ocurre con este discurso? Como podéis pensar, bueno, pues debido a estas vicisitudes, la participación de Guipuzcua en la batalla de Cabo Pásaro, la participación del regimiento también en la conquista de Sicilia, bueno, todo esto había supuesto un gran esfuerzo. Además, hay que tener en cuenta que el año 1717-1718 fue un año de muy malas cosechas. Estamos en lo que se llama el mínimo de Maunder, que va desde 1690 a 1730. Y justo el año 1718 fue un año seco, muy seco. Entonces, las cosechas fueron malísimas. Y hubo bastante carestía. No porque no hubiese alimentos, sino por la especulación. ¿De acuerdo? Que es uno de los grandes aspectos por los que además el vulgo, o el pueblo llano, se va de alguna forma a revelar precisamente contra aquellos que supuestamente debían cuidar por lo que se llama, por lo que en su tiempo Thompson, Edward Palmer Thompson, bautizó como la economía moral de la multitud. Es una especie de entente, no existe, digamos, una firma, pero, bueno, ambas partes lo aceptan, por la cual el pueblo llano acepta el poder, digamos, de decisión de las élites y de la oligarquía, a cambio de que ésta garantice su alimento y su abastecimiento a precios, podríamos llamar, bueno, lícitos o aceptables. ¿De acuerdo? Para eso generalmente lo que se hace es, se establece un sistema municipal de abastecimiento a través de subastas, todos los años se subastan los principales abastecimientos como pueden ser el del lavadejo, el del pan, el del vino, el del aceite, etcétera, y se tasan los precios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿eso para qué se hace? Pues precisamente para garantizar de alguna forma la paz social. Ese sistema se mantuvo muy bien hasta prácticamente el siglo XVIII, cuando ya, bueno, las máximas libracambistas, los comerciantes, la burguesía, ya quieren ganar más, no aceptan ese sistema y rompen, rompen ese sistema y una de las evidencias es precisamente esta machinada también. Bueno, entonces, lo que nos interesa de esto es que siempre decimos, bueno, pues como hemos visto antes, son las instituciones las que desarrollan este discurso. Pero, ¿este discurso cala en la población? Pues vemos aquí que sí, que el vulgo, como se le empieza a llamar en esta época, al pueblo llano, también participa de este discurso, de este discurso de frontera. ¿Y cuáles son las pruebas? Bueno, pues, por ejemplo, sabemos que en el caso de Vizcaya, que es donde esta machinada tuvo mayor virulencia, los machinos rodearon a Enrique Arana, que era el diputado general de Vizcaya, y le culparon a él precisamente de la carestía, del cambio de las aduanas desde el interior a la línea de costa, y entonces dijeronle, según uno de los testimonios, dijeronle que había sido el principal influyente al establecimiento de las aduanas, y que esto lo había de firmar de su nombre. Muchos que no sabían lo que era aduana, decían que les querían hacer pecheros. Es decir, no tenían ni idea de lo que era una aduana, porque no la habían conocido en su vida, pero sabían claramente qué suponía el traslado de las aduanas desde el interior a la costa, y era que se convertían en pecheros. Es decir, que tenían, a partir de ese momento, que pagar nuevos impuestos, y no estaban dispuestos a eso. Porque precisamente esa economía moral, lo que hacía para garantizar esa paz social, era, de alguna forma, favorecer a los consumidores frente a los especuladores. Se tasaban los precios siempre a un precio que establecían los ayuntamientos y que les parecía lógico, en función de cómo estaba la inflación, etc. Entonces, como podéis imaginar, ese sistema prácticamente no aporta muy pocos beneficios a los arrendatarios de ese sistema, sin embargo, a los consumidores les reporta innumerables ventajas, porque evita precisamente la inflación de los precios. Entonces, de alguna forma, les defiende. Como sabéis, generalmente en todas las machinadas y en los levantamientos sociales siempre existe una violencia selectiva, una violencia simbólica. Y en el caso Vizcaíno también ocurre lo mismo. Y se aplica en este caso, ahí tenemos el ejemplo de Juan Ángel García Entezana, que era secretario de la Ronda de Guardas. Curiosamente, le llenan la boca de tabaco. Es uno de los problemas también, el contrabando de tabaco, que se había convertido ya en algo muy habitual, su consumo procedente de América. También el chocolate. Tenemos ahí, para comienzos del siglo XVIII, en 1700, hay una obra publicada en Londres. No sabemos exactamente quién es el autor, pero creemos que es un tal William Franklin, o Franklin, también le llaman. Y este describe un poco la vida en San Sebastián. Entonces, dice que lo primero que hacen los donostiaras cuando se levantan es desayunar chocolate. Es decir, que ya los coloniales están empezando a introducirse y, bueno, son de uso habitual. Y el tabaco también va a ser uno de los principales. Fumado en pipa, en forma de derrape, etcétera. Bueno, entonces le llenan la boca de tabaco y con una gran cantidad que habían sacado, teniéndolo por denunciado, le dieron fuego y el cadáver se chamuscó. O sea, llegan hasta ese extremo, pero de alguna forma es una actuación simbólica. O sea, lo que quieren de alguna forma es simbolizar no que están contra el rey, sino que están contra las instituciones reales que de alguna forma no han defendido ese marco foral que les protegía esa economía moral. Entonces, van contra ellos. ¿De acuerdo? Bueno. Además, en el caso de Vizcaya, hay que recordar que ya habían tenido un episodio algo similar en el año 1634, cuando el conde duque Olivares quiso establecer su política de reformación e intentó establecer una gabela sobre la sal. Sabéis que la sal en esta época era esencial, no solo para los pescadores, sino también para otros alimentos, porque la única manera de mantener los alimentos era o ahumarlos, o secarlos, o salarlos. Entonces, la subida del impuesto sobre la sal descolocaba toda la economía en torno al mar y a la costa. Y ahí también hubo importantes problemas y entonces los vizcainos tenían ese recuerdo, las instituciones vizcainas tenían ese recuerdo y por eso, bueno, pues la machinada de 1718 también tiene una mayor significación. No obstante, las instituciones de Vizcaya, claro, tratando de alguna forma de mantener esa paz social, lo que hacen es culpar precisamente a los excesos cometidos por los administradores de la aduana. Y dicen, bueno, insisten un poco, ¿no?, otra vez en la pobreza del territorio y de los habitantes de Vizcaya, de que están, además, siempre dispuestos a sacrificar sus vidas y haciendas al servicio de su majestad en la defensa de los fueros y de la frontera. Y, bueno, denuncian un poco la actuación, los excesos que han cometido estos administradores de la aduana. Es típico en este tipo de movimientos jamás critican al rey. Por eso no consideramos que son revoluciones, son meras revueltas, son asonadas, por decirlo de alguna forma, contra el mal gobierno. Y muchas veces lo que dicen, viva el rey y muera el mal gobierno. Por ejemplo, en la de Esquilache o la de 1766, es lo que gritaban los machinos. Bueno, asimismo también, la diputación de Vizcaya, sabéis que debido al tumulto, se estableció un destacamento en Medina de Pomar de unos 3.000 hombres que estaban preparados ya para entrar en el territorio vizcaíno a fin de pacificar el territorio. Claro, porque los machinos iban de pueblo en pueblo tratando de... Bueno, andaban quemando palacios, casas torre, persiguiendo a los oligarcas. Entonces, bueno, se vieron finalmente obligados a actuar. Y permanecieron prácticamente en el territorio vizcaíno hasta que se produce precisamente la invasión en 1719 de Guipúzcoa. Las tropas comandadas por Blas de Loya se verán obligadas a abandonar el territorio vizcaíno, que ya prácticamente tenían pacificado, y moverse a la frontera de Irún. Y veis ahí también, pues insisten otra vez en ese discurso, la conservación de mis fueros y franquezas y libertades, con las cuales ha podido nuestra cortedad y pobreza manifestar los esfuerzos de mi inalterable fidelidad de los señalados servicios que en común y particular han hecho mis hijos, señalándose en sus ejércitos de mar y tierra, causando emulación a las demás naciones y para su continuación es preciso solicitar por todos los medios la más íntegra y conservación y ésta la fomentará la real benignidad. Claro, está de alguna forma pidiendo el mantenimiento de los fueros y que las aduanas pues vuelvan a su lugar anterior. Bueno, en el caso concreto de Guipúzcoa ¿quiénes van a ser los damnificados de esta machinada? Hay que decir que la machinada se extiende por casi todo el territorio vizcaíno y por el... básicamente por la parte de el Deba Yurola, es decir, el extremo oriental de la provincia de Guipúzcoa. ¿Y contra quién manifiestan su descontento estos machinos? En muchos casos venidos de Vizcaya también, pero de la propia Guipúzcoa pues contra los que supuestamente eran los garantes de esa economía moral. Y aquí vemos pues que atacan Mutricu, hay partidas por Escoriata, por Arechabaleta, en el caso también de Soraluce, El Goíbar, Azcoitia, Arrasate, Segura, y ahí veis algunos de los nombres. Son potentados o miembros de la oligarquía local que son atacados a los que se les queman casas, se les roban bienes, etcétera. Bueno, frente a esta realidad, curiosamente, algunos pueblos de Guipúzcoa establecen una serie de medidas preventivas y al uso de lo que se hacía en época medieval, por ejemplo, en el siglo XIV, cuando ya se inicia la guerra de los bandos y hay escaramuzas, teniendo en cuenta además que Guipúzcoa está en frontera con Inglaterra, con Francia, con Navarra, etcétera, se forma una hermandad de frontera. Precisamente en el año 1718, Legazpia, Oñati, Vergara, Anzuela, Urrechu y Segura y luego, posteriormente, unos meses posteriormente o un mes después, Ormaiztegui se une, firman una concordia para protegerse de esa machinada que viene de Vizcaya. Forman un cuerpo armado de conjunto de unos 400 hombres que tenían la obligación de, si había noticia de que entraban desde Vizcaya o se movían machinos desde cualquier punto de Guipúzcoa, tenían que ir a cortarles el paso y a actuar contra ellos. Y, en cierta manera, se vuelve a insistir un poco en la retórica de la que hablábamos, del discurso de frontera. El tema de las aduanas, las libertades y exenciones, etcétera. Bueno, pasamos ya a la invasión de 1719 por las tropas de la Cuádruple Alianza. Bien, en este caso, no voy a entrar en el contexto concreto de la invasión, de ello se hablará el siguiente ponente, Agustín González Enciso, pero sí me interesa recordar cuáles van a ser las consecuencias de esta invasión. El 16 de junio capitula Onda Rivía, el 1 de agosto lo hace San Sebastián y, finalmente, el 7 de agosto lo hace toda Guipúzcoa. Bueno, en un principio, aquí veis el asedio a San Sebastián, este es un plano de 1720, que, bueno, muestra un poco dónde estaban las, bueno, dónde se colocaron las minas, en la brecha, el primer intento de volar la brecha fue en este momento, luego sabéis que 1813 lo conseguirían los ingleses, y luego, pues, todo esto estaba lleno de, pues, de trincheras, es un territorio atrincherado, entonces estaba la plaza, digamos, rodeada. Aquí tenéis el convento de San Francisco, en lo que es actualmente Gros, aquí estaría San Bartolomé, aquí el antiguo, perdón, aquí, ahí va, ya lo siento, aquí, aquí estaría el antiguo, ¿de acuerdo? Bueno, bien, como veis, antes justo de la capitulación, una vez que está Onda Rivía rodeada, en toda la correspondencia que mantiene el alcalde de Onda Rivía con el mariscal de campo, Blas de Loya, ese mismo que había desde Medina del Pomar había entrado en Vizcaya para pacificar el territorio en la machinada, vuelve a insistir nuevamente en ese discurso, para que veáis que están continuamente insistiendo en lo mismo, y hablan del celo, del amor, de la fidelidad, de los naturales de Onda Rivía y de la provincia y su disposición para sacrificar sus vidas en defensa del servicio real, del rey, o sea, insisten, ahí veis, hay tres cartas diferentes en momentos diferentes y insisten en lo mismo, continuamente. Bueno, llega el momento cumbre y claro, el alcalde de Onda Rivía informa sobre la capitulación, pero, claro, la capitulación debía ser o debía contar con la quiescencia de la monarquía y una de las principales acusaciones que se le va a hacer a tanto Onda Rivía como a San Sebastián y a toda la provincia es que no pusieron toda la carne en el asador. Creo que no está suficientemente estudiado, puede ser que, bueno, que la provincia y sus habitantes no mostrasen el, bueno, la debida, el debido coraje, ¿no?, para defenderse de las tropas de la Cuádruple Alianza por diferentes motivos. Una puede ser el cambio, el traslado de las aduanas con el que no estaban contentos, por supuesto, otro puede ser el desastre y las consecuencias económicas de la batalla de Pásaro, de Cabo Pásaro o también incluso, pues, la participación del regimiento en esa conquista, bueno, sea como fuere, se acusa a la provincia y a estas dos plazas esenciales de que realmente no han hecho todo lo que podían y eso lo podemos ver en esta carta en la que, de alguna forma, el alcalde de Fonterrabía replica esas noticias que le han llegado sobre todo desde Francia que avisan de que realmente pues esta plaza no había defendido todo lo que tenía que defender, ¿no? y en ese caso pues dice así me hiere en lo más vivo de mi sentimiento la expresión de vuestra señoría hace que vuestra señoría hace en su carta de haber sabido de que en la Francia se hace cuenta de tener alguna inteligencia aquí para tomar por sorpresa esta plaza y aunque vuestra señoría no ha hecho precio de semejante locura considerando el honor que reside en el más mínimo de mis naturales sigue con el discurso nunca me faltará el dolor de que haya habido quien tan temerariamente haya intentado tinar mi honor con el feo borrón de tan vil e infame impostura cuando por la bondad del altísimo me he conservado desde mi primitivo ser con los esmaltes de la mayor limpieza pureza y candor en la fidelidad dando testimonios en ella a mis reyes como son notorios en el mundo tanto en el mar como en la tierra de la defensa de la frontera etcétera bueno este discurso tan pomposo que al final lo que viene a decir es bueno se ha puesto en duda que yo realmente quiera defender las fronteras de la monarquía que es la base precisamente para mis privilegios es decir aquí estamos hablando de un binomio clave ya para este momento que es de alguna forma privilegios y libertad comercial y aceptación de la hidalguía universal a cambio de la defensa de la frontera entonces si se pone en cuestión uno de los dos claro pero el otro falla y ahí es lo que viene en juego ahí es lo que está en juego bueno veis que en la otra carta también de alguna forma se vuelve a insistir en lo mismo como se ha deslustrado su honor etcétera entonces no están dispuestos a ello bueno vemos aquí qué es lo que hay de verdad de lo que se acusaba a la provincia también a Fuentarrabía a San Sebastián es de que habían claudicado y habían capitulado a cambio precisamente de que se respetasen los fueros pero claro para entender esto hay que tener en cuenta también cómo era la guerra en estos tiempos es una guerra ilustrada es una guerra honorífica en la que al que se rinde de alguna forma y cede la plaza se le trata con honores se deja salir a todo el destacamento con pífanos etcétera se produce la entrega de las llaves y entonces se le respeta la vida de acuerdo y en este caso vemos cuál es el memorial presentado por la ciudad de Onda Rivía al teniente del rey francés el señor Delier y efectivamente lo que pide Fuentarrabía como no es que bueno a pesar de la capitulación sean mantenidos en sus privilegios y exenciones y libertades como era normal al final y aparte pues bueno lo que piden es que el establecimiento de tropas de la cuádruple alianza pues no no impacte demasiado en la en la población local pues que se se acomoden en el palacio real y que no se acomoden las habitaciones de los de los de los habitantes de de Fuentarrabía que no se introduje introduja introduzca perdón caballo ni gente de tropas que hiciesen daño en esos en esos edificios o en esas casas que se garantiza el abasto de esos bastimentos es decir que se siga con la economía moral y que sean los propios alcaldes como ha sido siempre los que sigan manteniendo la jurisdicción de alta y baja es decir puedan ejercer como jueces digamos bueno esta es la propuesta de Ondarribía ¿cuál es la respuesta del duque de Berwick? bueno pues efectivamente les garantiza que los fueros no van a ser tocados van a ser respetados como hasta la época pero si establece que hay un cambio de de jurisdicción es decir que ahora los habitantes de Fuentarrabía son súbditos del rey de Francia no del de España pero que se les mantendrá el comercio libre ¿de acuerdo? y aparte una cosa bastante interesante es que hará lo posible para hablar con el plenipotencior inglés Stanhope para que los guipuzcoanos mantengan sus privilegios en el comercio y la pesca perdón del bacalao que tenían en Plasencia es decir en Terranova esto es algo de lo que nos habló también Xavier esta demanda va a ser continua aparece en el tratado de Utrecht luego aparecerá también en el tratado de París en 1763 bueno es continua como ya nos dijo Xavier como realmente no existía un título de propiedad pues aquello no se pudo demostrar y a eso se agarraban los ingleses bueno si no tenéis título ya lo siento pero hasta que no presentéis un título aquí nos vamos a dejar porque realmente esos territorios ya van a ser de su propiedad a partir de ahora bueno entonces esto se reinterpretó en algunos sectores de la corona que estaban en contra digamos de que Guipúzcoa siguiese manteniendo esos privilegios de alguna forma porque era el único caso junto con Navarra pues sirvió de combustible digamos para ese discurso pero realmente bueno pues vemos que esto era lo habitual en la época y tampoco hay que considerarlo como una traición al rey al nuevo rey a Felipe V bueno la corona acepta la capitulación pero pone ciertas pegas como podemos ver aquí en este discurso que envía Miguel Fernández Durán el primer marqués de Tolosa este cuadro es un cuadro pintado por Goya que es del tercer marqués es decir del nieto del que participó en estos eventos bueno estas cartas que tenéis aquí son enviadas precisamente por Durán y ahí advierte de que sí la capitulación la corona acepta la capitulación pero si es de manera independiente o sea no todo el territorio en el caso de que Fuenterrabía o San Sebastián se vean obligados a la capitulación la corona lo acepta pero no en el caso de toda Guipúzcoa y ahí es donde viene el problema y eso traerá cola de alguna forma y ahí veis un poco como como se expone todo eso cuáles serían las condiciones reales de una una capitulación que el rey pudiese aceptar y en la interpretación de los acontecimientos es donde va a venir el problema porque la corona o sus ministros interpretan una cosa y la provincia y Fuenterrabía y San Sebastián interpretarán otra y ahí surge de alguna forma el problema bueno veis también que en las cartas del marqués de Grimaldo se insiste una vez más en que sí tranquilos la provincia ha aprobado su fidelidad el celo está bien acreditado en la presente ocasión como en todas y dándose por bien servido de los valores valerosos esfuerzos de vuestra señoría confía en la piedad del altísimo ha de auxiliar la razón de sus armas movida sólo a la defensa y protección de tan buenos vasallos insisto otra vez en el discurso de frontera de acuerdo bueno sabéis que finalmente en 1719 se produce esa invasión ante los acontecimientos Felipe V se ve obligado a dar marcha atrás y aceptar las condiciones de la cuádruple alianza se firma la paz y las tropas francesas paulatinamente van a ir abandonando los territorios ocupados entre ellos San Sebastián Fuenterrabía etcétera junto a ello consciente Felipe V del fracaso del traslado de las aduanas porque realmente los administradores de aduana recaudaron mucho menos dinero del que realmente recaudaban antes de manera indirecta porque en esta época como ya nos explicó Almas Javier pues el contrabando fue salvaje sobre todo utilizando la frontera de Navarra o el propio mar entonces dijeron bueno pues esto así no hay manera esto hay que reconducirlo entonces lo que hacen es trasladan nuevamente las aduanas al interior desde la costa y veis que en ese traslado en la representación que hace la provincia pidiendo el traslado de las aduanas al interior vuelven nuevamente a insistir en ese discurso como Navarra y las provincias Vizcaya y Guipúzcoa están situadas en montaña son estériles y fragosas no pueden dar otro fruto que el del hierro maíz y sidra para esta época ya el maíz estaba bien establecido en moderada cantidad y el vino poco más que suficiente para Navarra y en este conocimiento todos los reyes llenaron de privilegios y exenciones aquellos países para que sus naturales sumamente importantes para la marinería aquí está la clave para la guerra y para tantas fábricas de fío arruinaos que abastecen el reino y facilitan el comercio y la extracción de lanas de Castilla se mantengan y sirvan como sirven en aquellas poblaciones y no las desamparen por la coartación de sus franquezas es decir que se siga manteniendo la libertad de comercio bueno sabéis que después de esto claro la corona vale muy bien volvemos las aduanas al interior pero necesitamos conseguir algo de dinero o sea no os vamos a dar todo aquí como toda negociación algo de lo que quizás los políticos actuales debieran debieran aprender al final es llegar a un entendimiento ceder una parte y la otra también y llegar a un término medio bueno entonces la corona dice bueno vale vamos a dejar las aduanas en el interior no las vamos a dejar en la costa pero a cambio vamos a establecer un capitulado por el cual vosotros las instituciones de la provincia os vais a encargar de controlar el contrabando porque no hay manera de controlarlo y las instituciones dicen si si vosotros tranquilos nosotros lo controlamos como podéis entender van a ser los primeros que de manera subrepticia lo fomenten al final se establece en 1727 el capitulado comercial que también afectará a Vizcaya y un año después que casualidad en uno de los en el puerto que quizás era el menos importante del Cantábrico si lo comparamos por ejemplo con Bilbao o incluso con Santander se funda la única real compañía privilegiada por acciones que es la real compañía de Caracas precisamente como ya nos comentó también Xavier se funda precisamente para controlar el contrabando en la península y también fuera en Venezuela y sabemos porque los historiadores nos lo han contado que precisamente fue para lo contrario fueron ellos mismos los que se beneficiaron del contrabando y de la saca de plata procedente de América y de coloniales gracias a las conexiones que tenían con Bayona y los puertos de la Horde e incluso con Burdeos de tal manera que claro acordaos que la confirmación de los fueros cuando llega el primer Borbón en 1704 es precisamente la recopilación foral de Miguel de Aramburo en 1696 pero esto el capitulado ha ocurrido en 1727 entonces la provincia se apresta de alguna forma a fortalecer ese cuerpo digamos foral y dicen bueno de alguna forma tenemos que modificar algunos capítulos algunos títulos de aquella recopilación de Miguel de Aramburo e introducir estas novedades establecidas por el capitulado de 1727 y para eso establecen un suplemento de los fueros en 1758 y curiosamente en el preámbulo del título 18 que es el que se dedica precisamente a la libertad de comercio pues vuelven otra vez a insistir en ese discurso de frontera con la franqueza de proveerse libre de todos derechos y donde más le convenga de todo lo que conduce a la subsistencia de sus naturales numerosamente poblado este fragoso y este territorio para atender a la defensa de la frontera y servirse a sus soberanos desde y ahí añade el último de los aspectos que os mencionaba antes que es la voluntaria incorporación a Castilla en 1200 que esto se va a volver a repetir continuamente luego será Egaña el que en su en su obra sobre los sobre los privilegios de la provincia vuelva a insistir en este tema de la voluntaria incorporación bueno para ir terminando llegamos a 1793-94 en el momento de la guerra de la convención y casualmente sabéis que Fuenterrabía capituló y San Sebastián también capituló bueno por otras cuestiones está bastante mal defendida hay quien manifiesta pues bueno que había incluso interés de algunos de los habitantes de la propia San Sebastián en pasarse a la República Francesa bueno ese es otro tema en el que no voy a entrar pero casualmente se acusa a Guipúzcoa y a esas dos plazas de lo mismo que en 1719 y se recuerda que en 1719 también capitularon es decir que no pusieron lo que tenían que poner en ese momento como ocurría en 1794 bueno esto lleva a que la provincia intente restañar su honor y vuelve de alguna forma a echar mano de ese discurso que veis que se vuelve a repetir el tema de que en su territorio no puede haber aduana que hay libertad comercial desde la agregación a la corona de Castilla que es una frontera que ha dado su sangre y bienes para la defensa de la frontera y que bueno pues necesita de alguna forma restañar ese honor ¿de acuerdo? entonces para concluir ¿qué conclusiones podemos obtener de todo lo dicho hasta ahora? el periodo que va básicamente de 1717 a 1728 es un periodo es una década importante para la historia de Guipúzcoa porque de alguna forma marca el futuro de lo que va a ser la provincia prácticamente hasta la evolución foral en un contexto además en el que se están produciendo importantes cambios sobre todo en el arte de la guerra sabéis que Guipúzcoa también Vizcaya Álava la propia Navarra tenían el privilegio de poder defenderse ellos mismos a través de lo que se llaman los tercios forales y este sistema había funcionando bastante bien pues prácticamente hasta ahora pero las nuevas estrategias de guerra el fortalecimiento de los ejércitos tanto en número como en potencia el desarrollo de la de la artillería en lo que se ha dado en llamar la revolución militar pues va a poner en cuestión la eficacia de los tercios forales para la defensa del territorio y de la frontera eso coincide además en el tiempo también con una serie de fracturas que empiezan a hacerse claras ya a manifestarse dentro de la propia sociedad vasca que luego será mucho más clara por ejemplo en la en la machina del 66 y posteriores derivada de la paulatina ruptura de esa economía moral que es la que había mantenido de alguna forma esa paz social hasta ese momento pero claro paulatinamente los intereses de los burgueses y comerciantes de San Sebastián de Vitoria de Bilbao etcétera de Tolosa incluso pues van a primar por encima de los intereses del vulgo y de esa economía moral y ellos paulatinamente van a tratar de romper ese esquema ¿de acuerdo? y eso es lo que lleva a un choque frontal entre las oligarquías y el pueblo llano así mismo se empieza a poner en duda ya el discurso de frontera que está basado en la ecuación privilegios a cambio de defensa de la frontera y también se empieza a poner en cuestión el edificio foral ¿de acuerdo? curiosamente y esto es algo que no se ha dicho en muchas ocasiones en algunos aspectos esto tiene como consecuencia el apuntalamiento o el fortalecimiento del marco foral precisamente en el caso comercial y en el forestal Guipuzcoa llegó a obtener las mayores cotas de autonomía muchas veces luego se dice no es que bueno no en materia forestal y en materia comercial Guipuzcoa y las instituciones guipuzcoanas y el diputado eran los que ordenaban y mandaban el rey podía mandar podía mandar un despacho y una orden pero como sabéis está el pase foral y en muchos casos no se cumplía lo que el rey quería y bueno pues la documentación nos habla de que prácticamente hasta la guerra de la convención y la guerra de la independencia en materia comercial y forestal Guipuzcoa tuvo las mayores cotas de autonomía jamás obtenidas incluso yo diría que ni posteriormente aunque bueno hacer la comparación es un poco peligroso porque estamos en marcos jurídicos y políticos diferentes bueno y como consecuencia de todo ello este periodo que nos trae aquí y del que estamos hablando en este ciclo es el comienzo del fin precisamente es el comienzo del fin de ese binomio entre defensa de la frontera y privilegios y es de alguna forma el comienzo del fin también del marco foral sabéis que esto es un proceso muy largo que luego se acentuará sobre todo después de las garras carlistas pero aquí se empiezan a ver ya los primeros síntomas de ese desencaje entre lo que quiere la monarquía y lo que quiere la provincia incluso dentro de la provincia lo que quiere el pueblo llano y lo que quieren las oligarquías y posteriormente dentro de las oligarquías lo que quiera la clase comercial y los terratenientes o la oligarquía rural pero bueno ese es otro tema que ya abordaremos en otra ocasión Eskerri Casco Sonar Tagati Si tenéis alguna pregunta pues gustosamente intentaré responderos si soy capaz ¿de acuerdo? Si alguien quiere formular alguna pregunta pues levanta la mano y se le dejará un micrófono y la podrá formular Y como no tengo cómplice pues Bueno pues si no hay preguntas ya ha quedado todo respondido simplemente invitaros a la siguiente charla que será la de Agustín González Enciso que nos hablará precisamente de la de la Cuadruple Alianza y de la invasión de Guipúzco en 1719 Eskerri Casco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!